La Seguidilla En este pueblo no canta el mayo, no canta el mayo, que celebran las fiestas, no canta el mayo, que celebran las fiestas de San Bernardo. ¡Ay, ribereño! ¡Ay, ribereño! ¡Ay, ribereño! ¡Yo quisiera decirte cuánto te quiero! Si tú quisieras, si tú quisieras... Si tú quisieras, ribereño del alma, si tú quisieras... Estaría contigo la vida entera... Vámonos ya, vámonos ya... Vámonos ya, que la gente se cansa... Vámonos ya... Que la gente se cansa y nos va a ir a echar... Nos despedimos, nos despedimos... Nos despedimos, ya está el año que viene... Nos despedimos, ya está el año que viene... Cuatro, un querido... Vámonos ya, que la gente se cansa... Vámonos ya, que la gente se cansa... El año que viene... Vámonos ya, que la gente se cansa... Cómo mi ruido... Vámonos ya, que la gente se cansa... No eres una ni eres dos, y el estrella eres cuarenta, y eres la iglesia mayor, donde todo el mundo entra, y donde todo el mundo entra, no eres una ni eres dos. Ay, desde aquí veo el reloj, y las calles de la fuente, y un poquito más abajo, donde me echaron la suerte, donde me echaron la suerte, desde aquí veo el reloj. Y a tu puerta llaman puertas, y a tu ventana, ventana, y a tu madre jardinera, y a ti Rosita temprana. Y a tu puerta llaman puertas. Ay, desde aquí veo el reloj, y más abajo aquí tu arena, y un poquito más abajo, la calle de mi morena. La calle de mi morena, desde aquí veo el reloj. Ay, lelelelelelelelelelele, no quisiera estar cantando, ni hasta que llegara el día, pero me tengo que ir y allá va la despedida. Pero me tengo que ir y allá va la despedida. Los mojos van por la calle, ay, no va a ninguno cristian, son los quintos de estremera, ay, que les van a toquear. Por cantar, este es el ayuntamiento, ay, de siete metros de altura, donde van a sopear, ay, hasta siete criaturas. Ya no voy a tu casa por una cosa, para ver a tu madre tan legañosa. Tan legañosa, niña tan legañosa, ya no voy a tu casa por una cosa. En medio de la plazuela, allá hay una piedra redonda, donde muelen el tabaco, hay los quintos que van de ronda. Que a tu madre la he visto en la bodega, como estaba borracha, ya no se acuerda. Ya no se acuerda, niña, ya no se acuerda. Que a tu madre la he visto en la bodega. Ojos que te vieron ir, ay, por aquel camino llano, cuando te verán venir, ay, con la licencia en la mano. Cuando yo voy a ver que voy por lo oscuro, pa' que piense tu madre que soy el burro. Y su hierro, niña, que soy el burro. Cuando yo voy a ver que voy por lo oscuro. Adiós la calle del Prado, ya, 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 va la despedida. A cinco quintos que somos, ay, nos llevan para Melilla. Por cantar ese copa nadie se pique, porque nunca se sabe a quién se dice. A quién se dice, niña, a quién se dice. Por cantar ese copa nadie se pique. Por cantar ese copa nadie se pique. Porque nunca se sabe a quién se dice. A quién se dice, niña, a quién se dice. Por cantar ese copa nadie se pique. Tiene tu galán, prometiendo el mayo, con verdes, sin pollos, blancos y encarnados. Esperando estamos, luz de la mañana, con el cielo abierto y el sol en tu cara. Los cabellos de oro son tintas de seda, donde yo me enredo cuando estoy con pena. Tu frente es patiosa, es campo de guerra, donde quiso Venus poner su bandera. Esos son tus ojos, los luceros claros, que cuando me miras, me matan sus rayos. En un grande sol, tus mejillas bellas, tu nariz al mundo, discreción de perras. En mayo cantamos, tus pechos tan frescos, en julio veremos, y siguen tan recios. Esa es su pintura, tan delgada y lisa, parece la vara que lleva la justicia. Esa es su pintura, 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 es su pintura. Esos son tus mundos, son de oro matito, donde se sustenta todo el artificio. Es su pintura, es su pintura, es su pintura, es su pintura, es su pintura. Ya te he retratado, de pieza pabeza, los pies en tu cuerpo, cosita mal puesta. Quédate con Dios, a tu pena blanca Reina de este pueblo, de este barrio más Seguirías corridas, van por tu calle, van por tu calle Anda, van por tu calle, van por tu calle Como van tan corridas, no las ve nadie Y arriba, 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 arriba el cabullito de albahaca fina El monaco y la liebre, van a pues parto, y se vienen huyendo de los lagartos Y arriba, 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 arriba el cabullito de albahaca fina Un cazador fue a cazar, y mató a los ciervos Que traje a su casa, nada más los cuernos Nada más los cuernos, y su mujer le dijo Calle ignorante, con los que yo te pongo tienes bastante Bendigo, bendigo, bendigo... Gracias.